Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. El ordenador está equipado con CPU Intel Quad-Core, funciona rápidamente, silencioso, y al mismo tiempo multitarea. 2,4 GHz barra 5 GHz Wi-Fi de doble banda, y Bluetooth 4.0 acelera la transferencia de archivos, y lo convierte en un portátil eficiente y portátil. Pantalla HD, equipado con una pantalla Full HD de 14 pulgadas con una resolución de 1920x1080, y un marco ultrafino de 8 milímetros. El diseño del bisel ultrafino es visualmente infinito. Puedes ver más contenido en la pantalla y aumentar la eficiencia de producción. Diseño único, teclado negro super grande resistente al desgaste, teclado de 20 milímetros con gran panel táctil que te permite escribir con precisión y una escritura más rápida y eficiencia. Al mismo tiempo, el portátil está equipado con una batería de alta calidad de 34,96 vatios que dura hasta 5 horas, y un tiempo de espera de hasta 360 horas, lo que es fiable y duradero. Garantía de 365 días sin preocupaciones. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Le responderemos en 12 horas para resolver su confusión. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.